Frida Sofía rompe el silencio al enterarse que Christian Estrada va a convertirse en papá y dice que ahora sí finge ser una buena pareja después de todo lo que le hizo pasar a ella. Si quieres enterarte de qué se trata todo esto, quédate aquí conmigo hasta el final en Famous Klaus Up porque te doy todos los detalles. Amigos, para ninguno de nosotros es un secreto que una de las relaciones más caóticas del mundo del espectáculo ha sido nada más y nada menos la de Christian Estrada y Frida Sofía. Evidentemente nosotros estábamos a la espera de que iba a decir la hija de la rockera mexicana Alejandra Guzmán con respecto a que su ex pareja Christian Estrada pues estaba esperando un bebé. Recordemos que dentro de ese noviazgo que ellos mantuvieron hace un poco más de un año y medio pues Frida Sofía presuntamente habría quedado embrazada y pues según lo comenta ella misma Christian Estrada prácticamente la obligó a expulsar ese bebé. No únicamente sucedió esto porque realmente esta historia parece una telenovela. Luego de que Frida Sofía pierde el bebé pues Christian Estrada le monta los cuernos con su madre. Después de muchísimo tiempo de Frida Sofía no emitir ningún comentario al respecto pues ahora ella dice Christian Estrada tú sabes muy bien que eres. Christian Estrada tú sabes muy bien lo que hiciste. De hecho en este comentario pues Frida Sofía le dice también que no únicamente le hizo cosas a ella sino también a muchísimas mujeres. En este preciso instante nosotros nos quedamos con la duda ajá pero de qué está hablando Frida Sofía. Amigos agárrense con este audio porque ni yo lo podía creer. Tengo comprobado que Christian cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos. Así como lo están escuchando amigos la mismísima Frida Sofía nos revela acá que cuando ella le dice a Christian Estrada pues que está esperando un bebé de él, él se desaparece durante nueve días y que ella no podía esperar que el bebé creciera en la barriga porque ella tenía un cierto tiempo para poder tomarse una pastilla y expulsar a dicho bebé. De hecho pues es una historia un poco triste según lo relata la mismísima Frida Sofía porque en ningún momento tuvo apoyo por parte de Christian Estrada. Este hombre simplemente se fue a Los Cabos como ella misma lo dice aquí en este audio y pues apagó teléfono, apagó a todos, ninguno de sus amigos ni de sus familiares pues le podía dar respuesta a Frida Sofía acerca de esto. Lo peor de todo no es únicamente lo que ella está relatando aquí que tuvo que vivir esta situación sola sino que realmente más adelante no simplemente enfrentó los estragos de la comedilla de la prensa sino que también el mismísimo Christian Estrada fue a programas de televisión a hablar acerca del caso diciendo pues que Frida Sofía era una mala madre e hizo todo esto de una forma muy mal intencionada. Tú fuiste a hablar de algo mío que tú no quisiste, no me hablaste nueve días. De hecho amigos durante toda esta entrevista Frida Sofía no únicamente aprovechó para decirle a Christian Estrada que era una persona muy hipócrita al decirle a la prensa y a todos los medios de comunicación que se siente muy orgulloso de convertirse en padre muy pronto ya que en el momento cuando ella le dijo en la noticia pues fue bastante cobarde de su parte no reaccionar de una manera responsable y más adelante irse con su madre. Una de las cosas que nos dice Frida Sofía es que durante todo ese tiempo ella recibió comentarios muy pero muy desgastantes que le decían hasta que le pagaban para que se quitara la vida. Esas cosas que me han dicho que me han ofrecido hasta dinero para su madre. Realmente aquí la hija de Alejandra Guzmán se muestra muy vulnerable y una de las cosas que nos comenta es que a ella le afectó mucho pero mucho que luego de atravesar por todos estos momentos ella se diera cuenta que Christian Estrada llegó a Nueva York el día del cumpleaños de Alejandra Guzmán con una serenata cuando él ya no tenía absolutamente nada que ver dentro de su familia y que incluso más adelante saldrían fotografías donde se le vería a Alejandra Guzmán y a Christian Estrada muy acarameladitos que de hecho esto no se lo perdona no precisamente a Christian Estrada sino a la mismísima Alejandra Guzmán. A raíz de esto es que se generó esa controversia y esos malos sentimientos hacia Alejandra Guzmán. Le encantaría saber qué opinas tú aquí en los comentarios le creen o no le creen a Frida Sofía. Los leo y nos vemos en la próxima de Famous Close.